Y ayer el Gobierno Nacional finalmente... Sí, a última hora, como suelen hacer. Sí, le envió a diputados y también a los gobernadores el último borrador de las modificaciones a la ley base. ¿Por qué todo esto? O sea, no es un proyecto, porque lo que van a hacer es lo que ya está en el Congreso, que ya volvió a comisión, bueno, este borrador que le están mandando a los suyos y a los ajenos lo van a reemplazar por lo que estaba en comisión. Sí, queda claro, aún así van a tener que reavanzar en el trámite legislativo, no es que se suspende, sino que a partir de ahora empiezan a correr los tiempos. Y es más rápido esto que arrancar de cero enviando un proyecto, sobre todo cuando la cuestión técnica tiene Estado parlamentario, con lo cual van a acelerar los tiempos y probablemente para antes de fin de mes ya tengan la media sanción de diputados. Y el proyecto es muy parecido a lo que nosotros anticipábamos ayer. Es más o menos lo que contábamos ayer. 279 artículos de los 600 y básicamente basado en la reforma administrativa, la reforma del Estado y el capítulo fiscal que ahora sí es central. Aquel capítulo fiscal que se había retirado del proyecto original ahora vuelve con muchas modificaciones. De hecho, lo que es la emergencia administrativa en el gobierno nacional, el Estado Nacional, lo que buscan es eliminar algunas áreas, fusionar otras. Lo que quiere el gobierno precisamente es achicar el aparato del Estado y ahí también se incluye el nuevo régimen de contratación del empleo público con el que básicamente lo que buscan es tener un resguardo legal para las expulsiones, las finalizaciones de contratos que están realizando en esta época. Y esto que vos marcás de las emergencias también es fundamental porque el gobierno finalmente consiguió facultades delegadas a través de la declaración de emergencia en las siguientes áreas, administrativa, económica, financiera y energética. Esta facultad delegada o esta emergencia es por un año y va a ser interesante ver cómo se calcula ese año, si se va a calcular como ejercicio 2024 o si va a ser hasta abril o mayo... Hasta partir de la sanción. A partir de la sanción hasta el año que viene porque eso obviamente incluye el presupuesto y los primeros meses de gestión también de 2025. Bueno, en materia de reorganización del Estado que no es un plazo menor. El impuesto a las ganancias, te lo contábamos ayer, quedó tal como te lo contábamos ayer, mínimo no imponible de 1.800.000 para solteros y 2.200.000 para casados. ¿Y qué otro dato se podría llegar a sumar relevante? De hecho, la eliminación de la moratoria previsional que se sancionó en el 2022, de hecho lo que va a hacer el gobierno es terminar con las moratorias previsionales, volver a utilizar la herramienta del PUAM, la pensión universal para adultos mayores, y un tema interesante que es, van a proponer utilizar el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, que es una millonada de dinero básicamente en acciones, para pagar juicios previsionales. Lo que están haciendo es, hoy no están mandando dinero del Tesoro para pagar los juicios, el gobierno quiere utilizar ese fondo del ANSES, con lo cual ahí puede llegar a haber alguna buena noticia para los jubilados que están esperando hace años sentencias judiciales positivas. Así es, liquidan ese fondo, y dos datitos más para cerrar esta nueva ley, se incluye la reforma laboral, pero una reforma laboral muchísimo más light que la que estaba en el DNU y que está suspendida, porque en principio no tocaría indemnizaciones, que era el punto más álgido, y después hay novedades buenas, positivas en este caso, para autónomos y monotributistas, pero tenemos todo el programa para desarrollártelo.